La historia que voy a contar, la leí hace algún tiempo y ahora quiero compartirla con vosotros. Bueno, esto pasó en Lierganes. Allí vivía un matrimonio que tenían un hijo llamado Francisco de la Vega Casar. Bien, a Francisco le gustaba mucho bañarse y nadar. Un día fue con unos amigos a un lago que había en las afueras del pueblo. Llegaron, se metieron a bañar y estuvieron varias horas. Cuando llegó el momento de irse, los chicos, vieron que Francisco no estaba. Al principio, pensaron que quizás se habría ido, pero luego encontraron su ropa y pensaron que quizás se había ahogado. Entonces fueron a pedir ayuda y todo el pueblo acudió al lago, pero por más que buscaron, no encontraron a Francisco y declararon que se había ahogado y celebraron un funeral. Unos años después, unos pescadores de Galicia, mientras trabajaba, sacaron en sus redes una criatura que parecía un joven cubierto de escamas. Cuando la noticia llegó a Lirganes, los padres de Francisco acudieron a Galicia y dijeron que aquella criatura era su hijo y lo llevaron a casa. Francisco, siempre estaba solo, se alimentaba de pescado crudo y no hablaba una palabra, solo emitía unos chillidos parecidos a los de los delfines. Durante un tiempo, estuve viviendo en su casa, pero unos meses después, se escapó y desde entonces nadie, lo ha vuelto a ver ni ha sabido nada de él. Gracias por ver el video.